La Junta de Gobierno, celebrada el miércoles 15 de abril, ha aprobado la adjudicación provisional de los puestos 11 y 12 del mercado de abastos que estaban cerrados y que se adjudicarán de forma definitiva en la próxima Junta de Gobierno. Asimismo, se ha procedido a adjudicar el kiosco de golosinas que hay en la Cruz del Río por un importe de 1.200 euros anuales. También ha aprobado la Junta de Gobierno la prórroga por dos años con la empresa que está realizando el servicio de desinfección, desinsectación y derratización en el casco urbano, así como el mantenimiento higiénico-sanitario contra la legión elopsis en la piscina climatizada y el jacuzzi. En el capítulo de notificaciones, el portavoz Manuel Mejías ha destacado dos. Por un lado, la concesión de una subvención de 79.600 euros para la ESA y por otra, la de 100.994 de la Junta de Extremadura con destino a los servicios sociales de base. Una subvención, ha dicho Mejías, que se recibe anualmente y a la que hay que asumar la aportación que con fondos propios viene realizando el Ayuntamiento para que puedan mantenerse determinados servicios. ¡Gracias!